Por mi casaca blanca y celeste copa del mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos cuando la loca de doce gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival, ya suena el silbato, ya el arco enemigo, de miedo en sus redes parece temblar, la esférica danza su loca pirueta, la hinchada de lira caldeándose al sol y a músculo y nervio, sedientos de meta, van cinco saetas en busca del gol.